Hombre, luego de luchar por su vida, perdió la vida Katia Irene, cinco años de edad. Esta niña fue la que recibió un impacto de bala en la cabeza cuando acompañaba a su mamá a comprar mercancía en Chalco, en el Estado de México. Una bala perdida le dio en la cabeza el viernes 18 de agosto. Su mamá se dedica a vender dulces en la vía pública. Fueron al centro a comprar mercancía. Parece que un ataque de unos hombres armados contra otros sujetos, una de las balas hirió de gravedad a esta Katia en la cabeza. Primero fue trasladada al Hospital General de Chalco, después al Hospital de Alta Especialidad en Zumpango. Y ahí estuvo. Primero la diagnosticaron con muerte cerebral. Pero perdió la batalla. Los médicos decretaron ayer lunes la muerte de la niña Katia de cinco años, pese a los esfuerzos que se hicieron para mantenerla con vida. ¿Quién lleva la cuenta entonces de los niños que son víctimas colaterales? Porque claro que ellos, esta ni siquiera tenía que ver en el pleito. No es como que su familiar fuera un criminal y fueran por él. Bueno, iba a comprar dulces con su mamá. Ay, también se aclaró que hay gente que no tiene abuela. Vecinos de la colonia El Manto en Ixtapalapa se llevaron una sorpresa porque encontraron una manta con una amenaza en frente de una parroquia. Primero dijeron que era una cabeza. Si era una cabeza, pero de puerco. Algún gracioso se le hizo simpático. Exacto. O como un ejemplo. De bromitas. Pues sí. Se revisó las cámaras, pero no se reporta ningún detenido. Vecinos que pasaban por la calle y por la iglesia, en frente de la iglesia, se toparon con la manta. Se mostraba en la manta la foto de un hombre y una lista con 22 a quienes les mandaban el siguiente mensaje. Este es el comienzo por haberse metido con gente que no debían. Vamos por ustedes. Bola de marranos extorsionadores. Y la cabeza es de un puerco. ¿Es broma o es en serio? Es en serio, ¿no? Ahí está el mensaje. Bola de marranos. Y por eso ponen la cabeza del puerco. Es emblemático. Para señalar que van contra los que ellos creen que son unos marranos porque les están disputando la plaza. Pues sí, pero también si los agarran dejando la cabeza de puerco, no hay delito. Exacto. Claro. Pasa. No hay detenidos. La familia que decían que estaba desaparecida en Jalisco ya fue encontrada y dice, nosotros ni estamos allá. Vivimos en Houston y estamos todos bien. Ese es otro gracioso el que filtró todo eso y dijo, ahí los castigos deberían de ser ejemplares en términos de el rumor y cómo se esparce ese chisme, ¿no? No estábamos terminando de hablar del otro asunto terrible de los jóvenes de Lagos de Moreno y ya había aparecido esta familia que eran cinco hermanos. Todo fue un, era falso. Por eso, y no se puede que la policía cibernética encuentre al gracioso. Claro. Y le castiguen porque es cruel. Está en la ley Manelik. Ese tipo de información que puede causar movilizaciones inútiles o información que daña, está tipificado. Los pueden acusar, pero no los van a acusar. Ay, si no acusan a los delincuentes, menos el que hacen la broma. Los acusen, ¿dónde los encuentran? Tienen que hacer labor de investigación, pero es terrorismo psicológico. Mi nombre es Gabriel. Estoy haciendo este video para aclarar las noticias que están ahorita en todo México de los cinco hermanos desaparecidos. Eso es falso. Yo soy uno de los que está en la foto. Soy el que tiene la mancha roja en el pelo, abrazando a mi hermano. Y asegura que nunca han pisado Jalisco y viven en Houston, y que las fotos las robaron de sus cuentas de Internet. ¿Qué ganas? Pero es que estando la situación así, como algún... Eso. Se le ocurre que es buena idea. Alebre estar más a la gente, preocupar más a la población. Aunque no se puede preocupar más, Dora. No, no se puede preocupar más. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pues por ocio, por perversidad, por maldad. Porque además ni siquiera dan la cara. No se sabe. ¿Se puede investigar? Sí, sí, se puede investigar. La policía cibernética ha dado con otro tipo de delincuentes que se valen de estos medios. Pero va a ser tiempo perdido. Mira, nada como era la fuente. Estuvieron tratando de localizar a la familia en Lagos. No, no existe dato. Pero alguien les hizo saber a estos jóvenes lo que se estaba diciendo. Y ya desmintiendo los protagonistas del drama, pues ya puedes quedar más tranquilo. Pero es algo que no se va a poder detener. El acceso a un celular, subir a las redes cualquier información, hoy es de uso común. Y lo hace lo mismo el niño de seis años que el adolescente sin oficio ni beneficio que el delincuente. Acá lo hizo un delincuente y sí hay forma de saber quién lo hizo, de perseguirlo. No porque está al alcance de todos. Quiere decir que no. Una buena policía cibernética los encuentra. Sí, la huella queda. Exacto. Y saber cuáles son sus motivaciones. Pero de todos modos decía que ya no hay manera de, pues, bajarle. Hallaron más restos humanos en la búsqueda de los jóvenes de Lagos de Morenos. En la misma colonia en la que ya se había asegurado una finca, donde presuntamente los jóvenes habían sido asesinados, se encontraron más. El poblado de Latroje se localizaron diversos restos óseos, entre ellos cuatro osamentas, junto con machetes y cuchillos, que yo me supongo que eran para, pues, despedazar los cuerpos. Derivado de los trabajos de búsqueda que se han implementado, se aseguró un nuevo predio donde fueron localizados diversos restos humanos, así como indicios que ya se integran a la carpeta de investigación. Se aseguraron los restos cuatro, cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro y los restos humanos. Lo que aquí había dicho Alejandro, Rosas, si son los restos de los muchachos, mal. Pero si no son, peor. Quiere decir que hubo un crimen equivalente, que no se hizo público hace poco. Exacto. Y que tenían ahí los elementos de tortura y de destazamiento de cuerpos. Pues no se dan más datos solamente esto y dicen que a los familiares se les tiene informados sobre las investigaciones. Pero como los cuerpos que han sido encontrados fueron calcinados, es muy difícil saber su identidad. Va a ser muy difícil hacerles pruebas de ADN. Y eso va a retrasar toda esta investigación.